¿Qué cosas son obligatorias para ser musulmán? Se dice que dentro del Islam hay cinco pilares. El primer pilar es la yajada, atestivo que no hay Dios más que Dios. El segundo pilar... Los cinco rezos diarios, una de la mañana, una de la mediodía, una de la tarde y una noche, y la marugá. Otro. El sakat, que sería como una donación que se daría a los pobres, eso. ¿De cuánto es la donación? Es 15 pesos o 20 pesos o darle de comer a un pobre. Y es algo que tiene que hacer constantemente el musulmán. Bueno, después viene el ayuno, que consiste en no comer durante todo el día. Ayúdame y no puedo. O sea, eso es una forma como para demostrar, por ejemplo, lo que siente una persona necesitada al no comer. Y también, en parte, para purificar nuestro cuerpo. ¿Todos los años tienen que hacer eso? Claro. ¿Y el quinto? El quinto es la predilación, que es ir una vez en la vida, si es que tenés la capital, para poder ir a la Meca. Arabia Saudita ubicás. Bueno, es una ciudad céntrica de Arabia Saudita, la Meca. ¿Y qué cosas no pueden hacer siendo musulmanes? El ejemplo más típico es lo de no tomar alcohol y lo de no comer carne de cerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!